En Chiclay, un juez ordenó el desalojo de policías de un puesto de vigilancia. Fueron sus colegas quienes participaron en esta diligencia. ¡Queremos la policía! Los policías no salían a un operativo, sino a sus casas. Un juez de Chiclay ordenó el desalojo de este puesto de vigilancia en el distrito de José Leonardo Ortiz, lo que dejó a los vecinos en el desamparo. Sí, necesitamos, porque tenemos hijos pequeños, señorita. Aquí era muerte, era drogadicción. Porque nuevamente, señorita, van a venir los ladrones, van a venir todos los pleitos. Un grupo de policías llegó para desalojar a sus colegas cumpliendo la orden judicial. Los policías sacaron discretamente sus pertenencias por una puerta trasera, pero los vecinos demandaron que regresen por la puerta grande.